Imaginemos que un hombre, con ayuda de la ciencia, pudiera proyectarse psíquicamente en los sueños de una persona dormida. Imaginémoslo. Y imaginemos que una vez dentro del sueño pudieras participar activamente del mismo, formar parte de él directamente, sentir el sueño, experimentarlo, incluso darle forma y alterarlo. ¿Qué te parece la idea? Que es de locos. Ya, pero lo hemos conseguido, Alex. No una, sino tres veces. Usando a dos hombres con capacidad telepática, similar a la tuya. Entrar en los sueños de los demás. Necesito verlo para creerlo. No hay mucho que ver. Solo dos hombres con la cabeza conectada a una máquina. Porque el viaje tiene lugar aquí.